Jonathan Caicedo en la general puesto 48 a 30 minutos con 40 segundos. El Education Fair tiene que ir por más etapas, tiene que buscar y yo estoy seguro que hay alguna oportunidad buena para este ecuatoriano que tiene mucho que dar en las piernas todavía en la Vuelta a España 2023.